Ahora sí, con un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha en estos momentos, saludo cariñoso, desde acá desde el rancho, una canción que a mí me gusta mucho, ojalá a ustedes también, una que se llama El Ayudante, mi chapete, mi roqui, bonito, cántelo bonito. Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. De esa cárcel de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantar, me tuve que jugar, con mis compañeros. Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, toquenme cadetes, para estar alegre. Cantando ya me despido, del rancho querido, que me dio nacer. Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver. Si me miran triste, no pregunten por qué. Si me ven llorando, no me digan nada. Es que estoy sufriendo, por un mal querer. Alguien que se fue, me cortó las alas. Yo volé muy alto, hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones, mil castillos formé. Y en la que su amor iba a ser para mí. Más cuando me di cuenta, hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas. Yo te lo di todo, y no me arrepiento. Me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto. Y desde las nubes me vine hasta abajo. Cuánto sufrimiento causaste a mi vida. Que mis ilusiones hiciste pedazos. Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones, mil castillos formé. Creía que su amor iba a ser para mí. Más cuando me di cuenta, hasta el suelo caí. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas. Yo te lo di todo, y no me arrepiento. Me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto. Y desde las nubes me vine hasta abajo. Cuánto sufrimiento causaste a mi vida. Que mis ilusiones hiciste pedazos. Que mis ilusiones hiciste pedazos. Yo siguen con la banda y me canten esta canción. Amigos y familiares, cántenmela por favor. Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canta en Gavino Barrera también el toro Rabón Mi vallecito querido pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero En Guadalajara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron a enterrarlo ¡No por uno por no! ¡No por uno! ¡No por uno! Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato mal vivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¿Y saben qué? Esta canción Nomás para darle gusto al gusto Esta dice Mejor tú sigues feliz Y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa ¿Qué rayos me pasan bien? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, te morros, ¿qué hago? Si te perdono, pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Cantinas, muchas cantinas! Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí queme, queme el diablo ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Estás una buena! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Así que se picó, parece que... ¿Qué, hombre? Estoy siempre tomando Bueno, ¿y qué? En mi vicio Tú siempre ve en esa revista de la furia ¡Ah, cabrón! Déjame leer mi revista ¡Salud, vieja! ¿Bueno? Esta noche se me antoja ¿Qué es? Para dormir en tus brazos Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos No importa que estés casada Mandas al bote a tu vato Marcas el 911 Y al cabo anda bien borracho Cuando pasé las patrullas Me escondo en el callejón Porque si me ven los placas Acompaño a tu señor Ay, traigo tres veinticuatro Cerveza de la mejor Espero que se lo carguen Y se metan tus vecinos Mientras parqueo bien el carro Discretamente me alineo Para seguir aguantando Toda la noche contigo Tres, cuatro de la mañana Poco antes de amanecer Yo me voy para mi casa Pues alguien me puede ver Y le vayan con el chisme A mi querida mujer A las diez de la mañana Te dedico una canción Chaparrita de mi vida Te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio No le cambies de estación Por caminos prohibidos La clave tuya la sabes Mientras me curo la cruda Luego te llamo más tarde Mi apellido es Rubalcaba Y el nombre ya te lo sabes Híjole, ya valió gorro ¿Quién es Chuy ustedes? Acá ven, te van En la Chuy Ahí viene Esta es ¿La Chuy? Sí, yo soy ¿Qué pasó? Me gusta como canta, compadre Y yo quería empezar la cerveza Hasta dos nos tomamos Hájale, pues Dija, mamá No he venido A pedirte perdón Ni me siento culpable De nada No he venido A pedir que me quieras Ni me siento prendido A tu amor Cada vez que me aviento Un alcohol Ya lo sabes Que pierdo el sentido Vengo a dar Sin pensarlo contigo Aunque sé Que lo nuestro acabó No hagas caso Si me oyes cantar Si una noche Te doy serenata Es que le ando cantando A otra ingrata Y borracho No supe ni a cuál Cada vez que me encuentres Por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer Puedes creer Que el encuentro Es casual Pero no quiero Nada contigo Yo no soy como aquel Que se va Que se va No amanezco Aquí en tu banqueta Ojalá No será porque yo no Lo que sea Ojalá 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 Gracias por ver el video.